hola hola qué tal cómo están espero se encuentren muy muy bien y en esta ocasión les traigo una recopilación de uñas navideñas de la web y pues espero les guste son algo pues de lo más común y corriente que se usa en navidad hay hay diseños muy detallados hay diseños difíciles hay diseños muy sencillos simplemente esmaltados para las uñas cortitas y pues unos muy muy elaborados y muy bonitos en uña larga y pues hago la aclaración de que no son diseños míos ni hechos por mí son diseños obtenidos de la web y pues como les digo hay de todas las técnicas incluso pues hay estamping hay a datos al agua stickers tercera dimensión de todo entonces simplemente es una idea simplemente por el placer de ver los diseños hermosos bueno me despido nos vemos pronto en otro próximo vídeo y 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